Mi nombre es Miguel Brechner, soy el presidente del Plan Ceibal de Uruguay. En mi vida pasada me he dedicado toda la vida a emprender y a actividades tecnológicas y hace seis años que soy parte del gobierno del Uruguay. El Plan Ceibal es el plan que ha instalado computadoras a todos los niños de escuela primaria y secundaria en todo el país. Es un plan único en el mundo donde todo estudiante tiene derecho a tener una computadora de internet y de eso es lo que voy a hablar. Las TICS han aportado poco comparativamente con su potencial al proceso de aprendizaje. Creo que el problema más importante es que las TICS nunca fueron pensadas desde el lado del usuario, siempre han sido pensadas desde el lado del proveedor de TICS y creo que el desafío más grande que tienen las TICS de futuro es adaptarse a un proceso de aprendizaje pensado con los alumnos, con los profesores y con las familias. Una persona de negocio de futuro tiene que saber liderar, no tener miedo a ser disruptivo en sus ideas y no tener miedo al fracaso. En este momento, en general, la restricción de dinero no existe porque hay gente que invierte dinero en proyectos. Hay que pensar de una manera muy libre y para eso se necesita mucha formación en libertad y en sueños.